Coasar TV, las noticias de Michoacán. Elementos del grupo antisecuestros de la Procuraduría de Justicia de Michoacán liberaron ilesas a dos personas que se encontraban plagiadas en el municipio de Tiquicheu y detuvieron a cinco de sus captores. Padre e hijo fueron amagados con armas de fuego y obligados a dirigirse a bordo de su propia unidad a un predio ubicado en un cerro lejano, donde los mantuvieron en cautiverio a la interperie, mientras se comunicaron con sus familiares para exigir una cuantiosa cantidad de dinero por liberarlos. Ante la imposibilidad de reunirse los recursos, los familiares solicitaron el apoyo de la Procuraduría de Justicia, lográndose la detención de Macrina S., Elvia I., Artemio R., Calixto G. y Jaime S., todos ellos originarios y vecinos del municipio de Tiquicheu. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La birria de Maguey de Azacán, los quelites de Angaguan, la flor de calabaza, los tacos de charal, las tortillas tricolor, de maíz azul, blanco y rojo, la carne de puerco alcaporal de tierra caliente, así como el esplendoroso apurreadillo, son algunos de los más de 300 platillos que deleitarán a los visitantes al 12º Encuentro de Cocineras Tradicionales. Con el sazón de sus manos heredado durante varias generaciones, las más de 50 cocineras que contribuyeron a que la cocina tradicional michoacana sea considerada por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pusieron en cada detalle de sus platillos parte de su corazón para darle el toque final de sabor. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Nada ni nadie está por encima de la ley y de la voluntad de los ciudadanos, aseveró el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes, durante la declaratoria del inicio del proceso electoral ordinario 2014-2015. Pasa como en otros procesos electorales, por situaciones comprometedoras que generan la duda y el desánimo entre algunos miembros de la sociedad, pero permítaseme decirlo y de manera firme, nada ni nadie está por encima de la ley y de la voluntad de los michoacanos. Destacó que las elecciones en Michoacán, en donde se elegirá el titular del Ejecutivo a 40 diputados del Congreso Estatal, a los integrantes de los 113 ayuntamientos, que en conjunto suman alrededor de 1.500 servidores públicos, se realizarán apegadas a los principios de seguridad, libertad, secrecía, legalidad, equidad e imparcialidad. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. México tiene una urgencia de médicos generales y familiares de primer nivel, manifestó Hilda Alcántara Valencia, directora del Sistema Nacional de Educación Continua para el Médico General. Creo que si tenemos buenos médicos generales, buenos médicos familiares, sabremos hasta dónde llegar y en qué momento podemos derivar a nuestros pacientes con los especialistas. Con más de 57 mil médicos agremiados a nivel nacional y con más de 28 años de experiencia, el Sistema Nacional de Educación Continua inaugura el 19 Congreso Regional de Médicos Generales Morelia 2014, a realizarse el 3 y 4 de octubre. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El Instituto Mexicano del Seguro Social aplicará casi 600 mil vacunas contra la influenza en Michoacán durante esta temporada de frío. Bueno, este año en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán vamos a aplicar una vacuna de tipo trivalente que contiene tres cepas para prevenir H1N1, H3N2 y una variante que se describe como semejante B, linaje Yamagata. Bajo el eslogan, la influenza es de fácil contagio, esta campaña tiene la finalidad de proteger a la población de este padecimiento que durante el 2008 generó una pandemia difícil de erradicar. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El próximo proceso electoral a realizarse en Michoacán será legal y legítimo, aseguró el vocal ejecutivo local del Instituto Nacional Electoral, Joaquín Rubio Sánchez. No nada más debe ser legal, también debe ser legítimo, que todo mundo quede conforme, que todos participen con las mismas reglas y todos vean que los resultados se llevaron a cabo, pero aquí tendríamos que ver mucho la cultura política también de parte de los contendientes, candidatos y partidos, respetar resultados, respetar las reglas del juego. El funcionario explicó que para las elecciones concurrentes el Instituto Electoral de Michoacán aportará el 50% del costo de todos los trabajos de casilla única y capacitadores, mientras que el Instituto Nacional Electoral aportará el resto. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.